...que el Dios de nosotros, bendito sea Dios, aún la tenemos, hermana Blanca Bonilla, alabándose a Dios, aleluya, bendito sea Dios, aleluya, alabándose a Dios, aleluya, alabándose a Dios, aleluya. Es de mucha bendición y un privilegio poder estar en esta noche acompañando a mi hermano, que hemos podido ser parte en este día, en esta ocasión, de acompañar a mis hermanos misioneros que por tantos años lo han hecho con amor, hermanos, y sabemos que el trabajo en el Señor no es en nada. Voy a darle la honra y la gloria al Señor a través de esta alabanza, esta alabanza es muy preciosa, la honra y la gloria sea para nuestro Dios, y es un mensaje precioso, hermano, de un versículo que se encuentra en el libro de Santiago, aleluya, 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 aleluya. Con el ejemplo del labrador que con amor sigue esperando, el precioso fruto de la tierra que ha cultivado con tanto afán, así vosotros tened paciencia, Pues el Señor, pues el Señor se acerca ya, oh Señor, yo quiero estar preparada en este día, para así irme a morar al cielo contigo mi Señor. No nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo cegaremos, no podemos descansar, hacer bien con todo amor. Ya se acerca ese día, cuando Cristo volverá, obtendremos la gloria, el galardón, seré el Señor. Señor, yo quiero estar preparada en este día, para así irme a morar al cielo contigo mi Señor. Señor, yo quiero estar preparada en este día, para así irme a morar al cielo contigo mi Señor. Pues este mundo aquí se acerca ya, pues este mundo aquí se acerca ya, pues este mundo aquí se queda, pues este mundo aquí se acerca ya, y nos vamos a morar al cielo contigo mi Señor. No nos cansemos de hacer bien que a su tiempo cegaremos, no podemos descansar, hacer bien con todo amor. Ya se acerca ese día, cuando Cristo volverá, obtendremos la corona, el galardón es el Señor. Alabado sea Dios, hay que tener paciencia hasta el día de su venida, alabado sea Dios, porque su palabra dice, se me fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, bendito sea su nombre. Alabado sea Dios, yo bendiga a mi esposa de una manera muy especial, aleluya.